Ahora, antes de ya entrar en los videos divertidos, que es uno de los ejemplos, el último concepto que quiero tocar, para los que no tengan idea de esos conceptos, es lo que es el loss ratio y el risk ratio, o también llamado en vez de risk ratio, riesgo relativo. Y entonces, ambas son medidas que miden la fuerza y la dirección de una asociación. Entonces, resulta que, por ejemplo, a veces cuando tenemos una diferencia entre grupos, simplemente, por ejemplo, el valor de P nos indica si es que existe significativamente, estadísticamente, una diferencia o no, o es por el azar, digamos. Entonces, ¿qué probabilidad hay de eso? Pero en cambio, el loss ratio y el risk ratio nos dice que, o sea, nos dice entre ambos grupos, por ejemplo, si es que uno es un factor de riesgo o si es un factor de protección. Entonces, para esto, ambos salen de lo que es la tala de contingencia, que ya la vimos en el video pasado, y en la que tenemos lo que son los enfermos y los no enfermos, y tenemos los expuestos y los no expuestos. Entonces, a partir de ahí podemos obtener las fórmulas del riesgo relativo y de los ratios, como vemos. Entonces, bueno, el riesgo relativo, las fórmulas las pueden analizar, así por su cuenta, o también pueden revisar a otra literatura, y bueno, para entenderla bien, pero ahora cabe decir que el riesgo relativo es siempre el preferible, es más sencillo de interpretar, porque nos dice, o sea, si la analizamos, nos dice que la probabilidad de enfermarte, dada la exposición, o sea, si es que estás expuesto, ¿qué probabilidad hay de que te enfermes? ¿Qué es lo que se busca en un factor de riesgo, un factor de protección? El odds ratio, por otro lado, si la analizamos, lo que nos dice es, digamos, si estás enfermo, ¿qué probabilidades hay de que haya sufrido la exposición? Que suena muy parecido, pero es como al revés, y entonces, eso es de que no sea tan sencillo de interpretar, y no sea tan conveniente, por ejemplo, cuando queremos descubrir una relación de causalidad, de causa-efecto, entonces, siempre tenemos que preferir el risk ratio, pero, ya vamos a ver para qué podemos usar el odds ratio, y cuáles son, o sea, cómo se puede obtener uno u otro cuando se obtiene, y bueno, más que todo es eso, y también, como ya vimos anteriormente, o sea, para, en lo que era lo, en lo que era lo de intervalos de confianza y valor de P, es que es importante, también, para esto, obtener los intervalos de confianza, para el odds ratio y el risk ratio, entonces, ¿por qué? porque las diferencias, en este caso, también pueden ser estadísticamente significativas o no, o sea, los resultados de estas fórmulas pueden ser dar resultados que puedan ocurrir por el azar, entonces, la fórmula, la forma en la que funcionan, es, es, la pueden revisar en teoría, pero, resulta que, cuando no hay diferencia entre los grupos, el resultado va a salir uno, si analizan también la fórmula, o sea, así, así, piensan un ratito en ella, se pueden dar cuenta de eso, cuando no hay diferencia entre los grupos, el resultado es uno, cuando hay un factor de riesgo, o sea, cuando la exposición, por ejemplo, en el caso del risk ratio, representa más probabilidades de enfermarse, o sea, da aún más número de enfermos, entonces, el valor va a ser mayor a uno, y, por otro lado, cuando la exposición causa menos probabilidades de enfermarse, entonces, el valor va a ser menor a uno, lo mismo va a ser para el loss ratio, entonces, valores mayores a uno, van a representar aumento en el riesgo, y valores inferiores a uno, van a representar disminución en el riesgo, eso es para ambos, entonces, bueno, para hallar los interrogantes de confianza, usaremos funciones, que eso ya lo veremos a partir de, no, no es el siguiente, a partir de dos videos en adelante, y, entonces, pero si quieren hacerlo a mano, quieren acompañarnos, y no están con el programa, o quieran hacerla aparte, entonces, pueden usar esta fórmula, en la que, o sea, el, acá se explica, ¿no?, y el, el único problema es el, el, el x, que es el, el x cuadrado, la raíz cuadrada del x cuadrado, que ya la veremos más adelante, más o menos de qué va, y, eso sería, lo de los interrogantes, el loss ratio y el risk ratio, sí, sí, es bastante interesante, así que pueden leer más sobre, sobre el tema, para estar más familiarizados en los videos que vienen. Gracias.